Oye, los chiquillos de tiempo X hablaron con Pinilla, porque anda que yo le vaya a preguntar a Pinilla por WhatsApp, me bloquea, pero él habla con la gente de digitales, de medios digitales, mira lo que dijo con respecto a su supuesta salida de TVN que no quería seguir, dice, ah y con respecto también a su estrés, dice, el cuerpo avisa que hay que parar un poquito y me tomé unos días de descanso para poder retomar con todo a contarte la próxima semana. Yo creo que un poco de todo, dice, pero el trabajo me tenía un poquito colapsado, estaba abarcando muchas cosas, ese ímpetu, dice, de querer abarcar tanto, pasar del fútbol, que es completamente diferente a las comunicaciones, te exige mucho mentalmente. Ahí está hablando un poquito del estrés que tenía y que estaba con mucha pega. Dice, me tomé una pequeña pausa, ya que me había puesto muy trabajólico, me había dejado un poquito de lado a mí, un poquito de lado a mi familia, era el momento de hacer un break. Esto se lo dice a tiempo X. Y también en otro medio habla con respecto a su salida de, a su supuesta salida de TVN o que supuestamente él habría renunciado. Creo que fue Bío Bío, si no me equivoco, cambio Víctor, ayúdame por ahí. Sí, por aquí estaba ahí. Donde él se refiere y desviente finalmente los dichos de que él habría renunciado a TVN. Dice, he estado estudiando como, como, he estado estudiando, dice, como lo hice para los Juegos Olímpicos. Muy bien. Estoy viendo, estoy viendo, estudiando, capacitándome, dice, conociendo a los atletas, haciendo entrevistas a los deportistas para que los conozcan. Se viene harto, harto trabajo con respecto a este año 2023 y los Juegos Panamericanos. Sigue, sigue el carbón. Dice, mira, aquí está, está buena, dice, no pretendo moverme de TVN, dice, porque esta es mi casa. Tengo un cariño muy grande porque junto a ESPN fueron los canales que me dieron la oportunidad de incursionar en los medios. Es lo que decía Hugo. Es parte de las especulaciones que hace la prensa. Sí, pero es que a la vaca, a la vaca se le olvida que fue ternero y viene Shakira. Y espérate, digamos también, ¿qué le va a costar? ¿Qué le va a costar a Mauricio Pinilla es desmentir que renunció a TVN si desmintió un año completo que estaba con Gala? Sí. Y le anegó un año completo. Entonces, ¿qué le va a costar desmentir que se va o que renunció a TVN? Siempre miente. Lo que pasa es que también puede ser una estrategia en un momento dado para no enfadar a TVN, para no enfadar a TVN. Kiko, nunca un rostro te va a confesar de que efectivamente está negociando con otro canal en México y por lo demás es obvio. ¿Te acuerdas aquí la Raquel que nos juraba amor eterno? ¿De veras? Aquí en ese mismo ciento. Y yo le decía, Raquel, es verdad que te vas a ir a ese otro canal porque tú sabes que en otro canal te vas a perder. Dicho y hecho, dicho y hecho. Y se perdió la mujer. Y para sumar eso, me decía a mí, no, mira, si yo me llego a ir del programa, el primero ven saber, vas a ser tú. Y te llevo conmigo. Y te llevo. Nunca me enteré. Y sigo aquí. Y después cuando se sentaba al lado la Ceci le escribía papeles. Ceci, ¿te llevo? Dice, aquí está la Ceci, po. Aquí está, po. Aquí está la Ceci, aquí está el Hugo. Con Hugo también negoció. Cuando ella se fue, yo dije, estoy lista, po. Pero claro, pero si dijo la Raquel. Incluso estuvo negociando al Hugo Valencia un día. Yo una vez. Ay, pero aquí te ríes, mira, te ríes. Lo que pasa es que el Hugo le sería la mente. Mira, que yo me quiera. El Hugo le siguió la mente. Yo le voy a prometer. Pero yo me quiera callado y no le diga las cosas que yo sé. Es muy distinto que me ha dado el Hugo. Porque yo también sé cosas. Y también sé cosas tuyas, Ferita. Punto de respeto y agradecimiento. También sé cosas tuyas. No, a mí no me ofreció irme. Pero a ti te llevó, a ti te llevó, a vos te iba a decir. A ti te llevó a PH, po, hija. Sí, po. Y bien, ¿qué cobraste? Yo fui yo en PH de invitada con otra chica. ¿Tú dijiste que te había llevado la Raquel? No, la Raquel no me llevó. La Raquel se sumó a mi programa. Y sacaron a mi chica. ¡Qué estupendo! Soy bien, Patu. Pero es que si la Raquel tiene derecho a escoger con quiénes va de invitado. Mira, tú dijiste. Si ella dijo, voy a aprovechar a ir. Es más, yo acá tengo la conversación, pero voy a hacer el tiro con Jaime Figueroa. Para que tú veas mi negociación. Tú dijiste, Raquel me ayudó a que fuera de invitado con ella. Yo estaba y la Adriana dijo que iba a un programa, pero la Raquel pidió que fuera el otro programa que iba a ella. El 19 de octubre, espérame. ¿Tú no estás en octubre, mujer? ¿En octubre? ¿Aquí? No estaba. Y la Raquel estaba acá todavía. Ella opina. Oye, pero yo te voy a prometer algo. Si yo me llevo a ir por negociaciones con otro canal, les prometo, les prometo que no los llevo.